muy bien alquimistas ya me tenéis por aquí de nuevo os traigo una nueva entrega de las estrellas en este caso mi nueva estrella es dros jiménez lo podéis localizar en las redes tal cual os lo digo con un guión en medio o sea con un guión bajo en medio perdón es un ilustrador diseñador dibujante maquetador y una persona muy muy artística y muy especial no quiero enredaros mucho esta vez solo va a ser un podcast así que tranquilos que no tiene segunda parte y espero que lo disfrutéis porque yo por lo menos con la entrevista he aprendido muchas cosillas sobre él que no sabía así que a vosotros os lo presento desde cero bueno espero que os guste chaito buenas noches drus qué tal estás buenas noches pues bien aquí a gusto como siempre preparado para estaba el pequeño atraco a mano armada que es esta entrevista sí venga vamos a darle caña pues vamos a empezar directo directamente pues drus cuéntanos un poquito de ti hablanos un poquito sobre ti lo que haces a que te dedicas sobre todo en el tema artístico pues a ver que te cuente yo soy de esos bala perdida que no sabía muy bien qué hacer con su vida ni sacaban muy buenas notas y pues supongo que lo de dibujar se me daba bien me agarré a ello como un clavo ardiendo y bueno yo que como cualquiera supongo cuando empezamos en algo somos muy soñadores creía que que me podría ganar la vida con los con los tebeos haciendo haciendo viñetas que era mi lo que más me interesaba supongo contar historias yo al final si creo que hablo de una pasión probablemente sea más el cine así que lo que me interesaba en realidad era contar historias y con el dibujo pues parecía sencillo pero lo que luego no es tan sencillo en realidad es que te publiquen y bueno y que la gente realmente le interese el interés o de forma le interese eso de forma comercial entonces al final teniendo en cuenta que el dibujo abre mucho más el abanico y ahí donde hay trabajo es en el logotipo en el diseño más en el tomato más gráfico digamos que realmente en el cómic sí supongo que también al final que no sea solamente con con un enfoque hacia el entretenimiento sino realmente un enfoque hacia lo comercial hacia lo empresarial que es ahí donde donde está la pasta sí luego todo lo que intentamos bueno por lo menos en mi caso yo creo que sigo intentando colar lo otro contar mis historias y al final dibujar lo que te lo que me dé la gana lo que le da la gana a uno pero pero vaya el trabajo que va saliendo al final pues es más es más enfocado el diseño que a que a la narrativa me encargo más de pues eso de un diseño para una portada de un disco de un logotipo o que si para hacer una libreta una agenda material gráfico al final pero si tú pudieras realmente hacer el proyecto de tus sueños ¿cuál sería? ¿qué es lo que te gustaría realizar? pero permítete ser totalmente libre en la respuesta o sea lo que lo más rocambolesco que se te ocurra no importa vale pues no sé supongo que como decía al principio vengo mucho de la novela gráfica o lo he mamado mucho de pequeño entonces siempre me ha interesado el texto acompañado del dibujo e incluso a día de hoy también que se mueve tanto en el mercado editorial los álbumes ilustrados que bueno sería como el cuento clásico como lo conocíamos pero ya más enfocado a algo más de coleccionista algo que apetece tener en la estantería no solamente a los niños sino también a los adultos que al final son los que pagamos en las tiendas entonces quizá algo así o sea por contarte algún proyecto a lo mejor que yo hice con mimo y que todavía sigue en un cajón pues tenía una una idea vaya está de hecho terminada que era un álbum ilustrado sobre el cante hondo que es algo algo completamente invencible pero sí que me interesaba la idea de hacer algo un poco abstracto pero que sin embargo también fuera un narrativo entonces se me ocurrió esto de hablar de ciertos sentimientos a través de a través del cante hondo y hablar también del cante hondo a través del dibujo porque bueno me ha ido cada vez interesando más el flamenco y creo que era algo que no tenía que no tenía representación en el mundo de la ilustración y demás así que hay más cositas ha llegado a publicarlo o algo no no es como uno de esos proyectos personal pues ya te digo que uno defienda capa y espada y se pelea con todo el mundo para que acabe pues eso en una en una librería pero no no ha conseguido no he conseguido que llegue que llegue al interés como para como para publicarlo lo típico una palma y de la espalda oye pues esto está muy guay pero no sabemos si realmente tiene un público entonces que se queda se va quedando en el cajón en la carpeta bueno pues es bueno que lo estemos contando a lo mejor de aquí sacamos una semillita para algo sí puede ser pues yo vaya yo ya te digo supongo que en algún momento que encuentro otra vez en relax en otro en otros trabajos pues intentaré volver a intentaré volver a colarlo al final ya que está hecho es algo que no que no tienes que pues eso abandonar es un proyecto bonito ya te digo y además concretamente muy original y sobre todo porque es algo que vamos no es que esté yo muy puesta en tema flamenco pero lo que no habrá muchas cosas como esto pues eso era mi idea en realidad o sea yo cuando digo la con la idea yo eso era lo que pensaba decía pues ya está ya lo tengo tengo la forma de petarlo algo que no algo que no se hace mucho y que y que además pues podría acercar más el flamenco a la gente que le puede interesar más la ilustración o podría acercar más la ilustración a la gente que le interesa más el flamenco y de alguna forma podrían ver esa representación como tú dices que en principio es una suena bastante original pero también precisamente eso es lo que sucede con estas cosas que al ser quizá demasiado originales o demasiado raras los editores pues no se la juegan porque ven un público quizá quizá complicado pues yo creo que para gusto siempre están los colores o sea a lo mejor no se arriesgan por eso porque no lo ven comercial pero será cuestión de de hacer de ir solicitándotelo a ver si así poquito a poco conseguimos que alguien se fije y lo y te lo publique vamos digo yo si no acabará pues publicado gratuitamente en la red porque lo que está feo es que solamente lo tenga para mí pues también para que lo podamos ir viendo todos Drus nosotros es una pregunta que suelo hacer muy habitualmente porque la verdad es que me interesa y sobre todo en el mundo que nos estamos manejando ahora mismo es más esto esto como estás viendo va a ir a las redes sociales entonces es lógico que siempre os termine preguntando sobre esto cómo te llevas con las redes sociales dame un poquito bueno espérate vale creo que empiezo a entender la pregunta me llevo bien en cuanto a que sé utilizarlas y las acepto y de hecho a día de hoy es plásticamente obligatorio y a quererlas creo pero en cuanto a pues si me gustan y cosas así supongo que como cualquier persona que que al final es algo que ha tenido que adoptar por la circunstancia del momento pues hay una relación de amor-odio si me gusta que al final todos tengamos un un escaparate en el que poder enseñar nuestro trabajo e incluso no nuestro trabajo sino las cosas que nos interesan y demás y que todo el mundo pueda acceder a ellas además quedan muy bien ordenadas y con su fecha y todo toda la historia pero pero por otro lado pues al final lo que pasa con esto que se va mirando y se va buscando eso cuántos seguidores tienes cuántos me gustas hay en tu ilustración cuánta gente realmente te sigue cuánto público tienes porque pues a día de hoy lo que han conseguido es eso de que la gente ya tiene un público en estas redes sociales y por lo tanto se buscan a gente que ya tiene ese público porque ya es una apuesta segura ya es alguien que tiene un público por lo tanto saben que van a a comprar lo que lo que saca de este de esta persona pero se pierde mucho de pues de nuevas personas que entramos en el mundillo o que entran en el mundillo y y que no por no tener seguidores suficientes o porque al final no han llegado su su trabajo a los canales correspondientes pues no no tienen interés para para el mercado eso es no se les da no se les da una una oportunidad por lo menos de de cara a que a que puedan ser vistos en un momento dado al final pues lo que pasa con todas estas cosas empiezan a verse números y muy poco el el trabajo o la calidad de este exactamente normalmente cuando te enfrentas a un trabajo y ya no te digo un trabajo digamos comercial porque entiendo que ahí lógicamente te darán unos parámetros te dirán de esto lo quiero enfocar de esta manera y tal cuando es algo más tuyo en en qué te basas en que tienes algún ritual o alguna cosa para crear lo que tú quieres o simplemente te dejas llevar y ya está hostia pues algo es tuyo personal edrus no de no de no de algo que te encarguen pues no es que llegas a ello de muchas formas te diría que el ritual por lo general es un mal rato de enfrentarte al polio blanco y decir vale que quiero hacer que pienso que a lo mejor es de las partes más difíciles cuando no tenemos un encargo cuando no tenemos nada rondándonos la cabeza que uno igualmente se tiene que sentar en la mesa de trabajo y ser creativo y seguir cogiendo ritmo y entonces se obliga se obliga a que ¿qué quieres hacer? a hacerte la pregunta constantemente y muchas veces no quieres hacer nada pero pero sí que supongo que a veces es simplemente pues ya te digo en mi caso una historia yo pienso mucho en historias o de repente la última serie que has visto que te ha encantado hay cierto personaje que te que te gustaría hacer algo parecido a ello o yo que sé o de repente ves por ahí el trabajo de otra persona ves un un trabajo importante a lo mejor de diseño de personajes hostia pues yo quiero terminar de diseños de personajes y tal que en verdad esto último que estoy diciendo es mentira porque yo la verdad que si luego entráis en mi porfolio de diseño de personaje hay muy poquito en mi caso al final pues lo que me apetezca en realidad según me va llegando que si ha sacado un disco esta persona que me gusta pues me gustaría hacerle un dibujo o de lo último que publiqué era sobre porque soy madrileño y malagueño pues me apetecía hablar sobre que a veces me siento gato y a veces me siento boquerón y siento que tengo pues al gato y al boquerón luchando constantemente dentro dentro de mi ya te digo no no hay un patrón simplemente un un mal rato antes de que se te ocurra lo lo que vas haciendo esa frase ha estado divertida un gato y un boquerón si luego la gente acaba metiéndose en mi perfil o lo que sea pues podrá verlo que hay un texto sobre ello y un dibujo sobre ello porque me gusta también mucho escribir entonces cuando mejor me lo paso creo que es cuando hago las dos cosas cuando hago el texto y cuando hago el dibujo ahora nosotros bueno realmente tú y yo estamos ahora hablando pero lógicamente cuando esto esté emitiéndose va a tener debajo todas las redes sociales para que puedan acceder a verte pero ya no esperaba menos hombre para que lo vayan conociendo apareces por lo menos tu perfil de Instagram que para mí creo que es el que tienes más más cargado más activo es el de Bruce-Giménez ¿no? sí yo creo que ahí al final el Instagram es como el más rápido de usar y también el que ahora mismo yo creo que tiene como más público por lo menos para para un ilustrador luego aparte pues el Behance y todas estas cosas no tengo página web porque la verdad que no no he sacado rato para ello y pienso que es algo a lo que hay que dedicarle tiempo entonces para hacer algo rapidito no me pongo a ello con el Instagram y el Behance a día de hoy va bien perfecto pero lo que te digo lo van a ir viendo según estamos hablando en el propio montaje pues clicar clicar ahí entrar ahí sí sí hay que entrar por lo menos a cotillear los trabajos que vas haciendo eso es y lo del gato y el boquero ha habido una una frase que has dicho que estoy bueno ya sabes cómo soy tardo un poco en coger las cosas me ha parecido entender que primero dibujas en papel y luego pasas a gráfico pues en realidad a día de hoy no sí que era siempre así pero desde que me compré un maravilloso iPad el papel lo toco muy poquito primero porque al final el iPad te viene todo organizado y al final con los programas tengo ahí todas las herramientas tengo óleo tengo acuarela tengo lápiz tengo tinta tengo todo en un programa que en verdad pierde cierta como decir cierta gestura o a lo mejor cierta aleatoriedad que tiene que tiene luego una acuarela de verdad pero yo que además soy muy guarrete y para todo eso al final necesito un buen espacio y ser muy organizado con el iPad lo resumo todo pues eso en un aparato que lo facilita todo mucho entonces a partir de que me compré el cacharro pues hago todo prácticamente ahí sí, sí vale es que te había entendido te había entendido lo contrario por eso me había quedado un poco descolocada digo espera se lo voy a preguntar porque creo que sí, no me gustaría tirarme el rollo y decir que sí pero no la verdad es que he caído en lo digital y es que es muy cómodo es muy cómodo la verdad sí, sí sí, es cierto que luego para ciertas cosas por ejemplo la historia esta que contaba antes de Hondo eso sí que me obliga a hacerlo con lápiz además con un carboncillo muy sucio porque también según el proyecto muchas veces te pide que el dibujo sea de una forma y muchas veces pienso que la forma de llegar a cierto dibujo no es intentando dibujar de esa manera sino cambiando la herramienta cambiando la imagen al final porque realmente depende de la herramienta que utilices le va a dar un tipo de imagen a otro claro exactamente no es lo mismo dibujar con un con un carboncillo que con un que con un estilógrafo vas a pretenderás cosas distintas y conseguirás cosas distintas si alguien te dijera imagínate que se quiere dedicar a lo mismo que haces tú desde tu tu realidad de hoy en día ¿qué le dirías a esa persona? pues primero que para adelante y y segundo que bueno que también que que no sea no sé que que al final todos estos sueños los idealizamos muchos y bueno que hable con gente que se dedica al mundillo para ver también un poco la realidad también es es un mundo tan raro es un mundo que también a veces parece que hay gente que se toma muy en serio gente que se la toma muy poco en serio luego también pienso que va cambiando mucho porque también va pues toda la imagen y todo lo creativo pues va dependiendo un poco del momento entonces no sabría decirte no sabría decirte qué consejo dar es decir que que tiene que dibujar todos los días si realmente quiere dibujarse profesionalmente y si no también que lo haga porque es súper divertido le ayuda mucho a desfogar y a sacar mierda dentro y supongo que se que se rodee de gente o sea al final también a mí yo creo que casi todo me lo ha dado luego ir encontrando gente que se dedica a esto y y moverme con ellos y que luego también cuando ha surgido algún trabajillo por ahí pues se han acordado de ti buscar uno solo también es muy cansado está bien tener gente al lado que te ayude pues viene la parte que todo el mundo no sé qué pasa le ha cogido miedo últimamente así que yo sé que tú eres un tío chamu pa'lante así que no no te me vas a asustar de esto a ver como eres la estrella del mes ya sabes lo que te toca que nos pongas un reto piensa que lógicamente hay gente que sabrá dibujar hay gente que ni de broma hay gente que lo de colorear ni se acerca porque le da pánico entonces algo un poco general para que todos podamos participar lo máximo posible dentro de de las rarezas de nuestro mundillo claro vale pues le he dado un poquito de vueltas y tampoco quería darle muchas más y creo que algo que me podría resultar interesante y creo que también podría resultar interesante a los que quieran participar sería que que ilustráramos una una canción porque va un poco en en la parte que a mí me gusta de la de la ilustración que al final es pues primero intentar contar algo y como no quiero tampoco que perdamos tiempo en contar nuestras historias o pensar que queremos contar y tal pienso que es más fácil coger la historia de otro y hacer la nuestra y para ello viene bien viene bien pienso una canción porque al final cada uno las entendemos como nos da la gana y cada uno tenemos una canción favorita o una canción que últimamente no nos quitamos de la cabeza entonces que cada uno coja la canción que le dé la gana que eso sí escuche la escuche bien no solamente intente representar la letra pienso que estaría guay que fuéramos un poquito más allá y que el ritmo de la canción el estilo musical incluso o incluso los instrumentos que puedan participar en el sonido que los tengamos en cuenta a la hora de hacer la ilustración un ejemplo básico pues eso sí es una canción de heavy metal probablemente nos pida más suciedad o un trazo más tosco o bueno o realmente lo que la gente crea que le lo representaría mejor y si fuera pues una canción más melódica como una balada o cosas así pues probablemente nos vayamos a tonos pasteles o quizá a no sé algo algo más más dramático un azul triste no sé depende de la gente la canción que quiera proponer y lo que le haga sentir pues has dado un montón de pistas muy buenas sobre todo porque muchas veces cuando hacemos estos retos pedimos cosas que parecen tan complicadas pero que en el fondo no lo son pero has dado un montón de pistas que pueden ayudar un montón de todos modos cuando vayan publicando te las iremos enseñando para que veas a dónde deriva todo esto sí sí está dependiente lo quiero ver pues ya verás ya verás ya verás que luego salen cosas que ni te imaginas eso es lo más divertido ya verás cuando alguien coja no sé una canción del chiquilipuatro tú sabes que yo voy a tirar por otro lado voy mucho más oscuro más dark ya sé claro que tú nos vas a llevar el infierno bueno tanto a lo mejor no pero vamos pero sí probablemente sí oye a lo mejor no a lo mejor me levanto con el día celta y me da todo por hacerlo en estilo celta nunca se sabe vamos por ahí todo vale yo te prometo que por lo menos lo que pides voy a intentar hacerlo ya veremos lo que sale pero sí hombre sí además si es algo muy personal así que tenéis excusa para llevarlo a vuestro terreno y hacer lo que realmente os dé la gana o sea que esa es la cosa la libertad de poder crear lo que cada uno quiera o sienta o le apetezca sí además luego escuchamos las canciones y es divertido ya te digo ver lo que lo que ha hecho la persona y cómo suena sí cierto cierto pues Drus no te quiero enredar mucho pero me gustaría preguntarte si nos ha quedado alguna cosa en el tintero o alguna cosita que quieras añadir que tú quieras contar por ti mismo uy pues no a mí me gusta ser muy breve a mí me gusta ir al grano así que poco que añadir que está muy guay la iniciativa esta y nada que estaré estaré pendiente de los siguientes entrevistados y de los retos pues ya verás como habrá un poquito de todo porque ese es el ese es el plan que podamos movernos entre todos los mundos creativos que pueda que pueda encontrar y a ver eso es y que se dejen y que se dejen según me que sí hay mucha gente que se va a dejar torturar por ti ya verás pues muchas gracias y sobre todo gracias por haber haber aceptado hacer esta entrevista y vamos a estar enseñándote todas las las cosillas que vayan saliendo y los proyectos que vaya haciendo la gente eso es que sean muchos esperemos gracias un beso chao chau 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 Gracias.